Por aquí tengo un formulario, este es el código que genera este formulario, entonces vamos a agregarle varias cositas, restricciones, ya tengo aquí algo inicialmente, apenas empecé a hacerlo, entonces vamos a ponerle un patrón a ese nombre de contacto, el acento circunplejo me dice, ahí empieza una expresión regular, ese simbolito, y el símbolo pesos me dice, ahí termina, inicio y fin del patrón, listo, lo que va ya aquí en la mitad es la restricción para entrada de datos de este texto, ¿cuál es? repasemos, por aquí tengo varios patrones, ¿cierto? patrones, este restringe la entrada de datos únicamente a un dígito, un número, si quiero que sea única y exclusivamente texto debería usar algo como esto, lo que yo ponga entre corchetes es un rango de caracteres, eso voy para allá, entonces hay que hacer varias cositas con este patroncito, ese me sirve, este me sirve, pero también hay que agregarle mayúsculas y minúsculas, ahí le pondría una de dos, o le pongo el símbolo, cuando lo encuentre el, este era el que quería poner, la tubería y decirle, acepta, ahí le estoy diciendo, aceptame esto o esto, da igual, da igual, da igual, es indiferente, pero por ser un rango el corchete me puede aceptar esto directamente sin necesidad de la tubería y es indiferente, si pongo primero la mayúscula y luego la minúscula, listo, entonces vamos a ver qué hice ahí, guardo, vamos a verificar desde aquí, desde el navegador, este es mi formulario de contacto, actualizo, veamos qué pasa, si yo trato de introducir un número y doy enter, al dar enter es el momento en el que él valida, no da, solamente acepta letras, ahí si me dejó avanzar, acepta mayúscula, si, si lo acepta, acepta un símbolo especial, no, no lo acepta, un slash, no, no deja, y eso es lo importante para un formulario, impedir que el usuario introduzca cosas raras, si yo espero un nombre, no tiene por qué aparecer un número ahí, listo, lo que nos falta, listo, acepta letras, cualquier letra, lo que nos falta es, ahí me está restringiendo, aunque ese es un nombre correcto, son letras de la a la z en minúscula o mayúscula, no me deja avanzar, ¿por qué no me deja avanzar? porque es que lo que está entre corchetes representa un solo carácter, uno solo, pero yo necesito darle la libertad al usuario de que lo haga en cierta longitud, la longitud la voy a establecer así, a continuación del corchete, voy a poner unas llaves, y esas llaves significan que tan largo va a ser el texto que cumple con este patrón, se pueden repetir, si, se pueden repetir, cuantas veces, cuantas veces quiera y lo indique acá, tengo dos parámetros, primer parámetro, mínimo, nombre de una letra, pongámosle dos, que alguien se llame do, como la nota musical, no vale, o re, listo, ese es el mínimo, coma, el máximo, ahí va a decir, bueno máximo, usted me puede meter aquí un nombre de 20 letras, listo, guardémoslo, verifiquemos que hice, miren que hasta ahí, no me deja avanzar, si doy enter, o si doy click al botón enviar, el me dice, no, no puede, entonces actualicemos para que el tome el último cambio, trato de introducir a Ana, si funcionó, avanzó, si introduzco, re, funciona, pero si introduzco, l, no deja, listo, entonces si pongo otro nombre un poco más largo, no sé, uy, que es esto, lo acepta, pero si trato de meter más largo todavía, no deja, listo, lo único que nos falta es de pronto personalizar este mensajito, ahí de pronto el usuario ve que hay un error, pero no entiende tan claramente cuál es el error, utiliza un formato que coincida con el solicitado y no se va a preguntar cuál es el solicitado, entonces para mejorar un poquito esa presentación, por acá le voy a poner un título, y ese título, al interior de un input, es el mensaje emergente, solo se aceptan letras, desde 2 hasta 20, y uno decide que quiere que vea el usuario, entonces vuelvo y juega, pongo un nombre raro, no deja, pero vean ahí está el mensaje, ahí sí, utilice un formato que coincida con el solicitado, solo se aceptan letras, desde 2 hasta 20, listo, funciona, perfecto, el apellido técnicamente va a ser lo mismo, entonces voy a tomar el mismo título y el mismo patrón, entonces lo voy a ubicar acá, a continuación, el orden en el que yo ubique los parámetros es indiferente, puse primero el placeholder, que es ese texto que está aquí, como una marca de agua y desaparece cuando me empiezo a escribir, este es el placeholder, cierto, eso es un texto informativo para el usuario, después puse el require, que hace el campo obligatorio, si el usuario me deja este en blanco y trata de enviar, tengo que, bueno, vemos este como es adecuadamente, si trato de enviar, me dice no, tiene que completar este campo, es obligatorio, listo, bueno, y después puse el patrón, pero si primero pongo el patrón, después pongo el título y al final dejo el placeholder y el require, da igual, no hay ningún cambio para eso, listo, entonces el orden no afecta mucho esto, el mismo resultado, listo, con tal de que todo esté dentro del input, a qué me refiero dentro del input, el input tiene una pequeña marca de inicio y una de fin, tiene que estar entre el signo menor y el signo mayor, no puede estar por fuera, por fuera no va nada de ese input, listo, ya validé el nombre, ya validé el apellido, ahora voy a validar el que me importa, el novedoso, el número de celular, necesito un patrón, voy a meterlo acá, necesito un patrón, pero qué me dice el patrón, vuelve y juega, debe empezar en 3 y vamos a asumir que solamente vamos a introducir números celulares de Colombia, solo Colombia por ahora, listo, debe empezar en 3, cómo empezaríamos entonces, qué hago acá, qué escribo en este patrón, ya esto no me sirve, esto es para letras, pero ya letras, cómo empezaríamos ahí, pero deben empezar, pero por eso dije, asumamos que siempre es Colombia, pero solamente en 3, literalmente arranque con 3 arranque con 3, o sea el primer carácter que él va a permitir es un 3 y no más que 3 ahí adentro entre el signo el acento circunplejo y el peso no, porque no porque le estoy diciendo literalmente el sistema el usuario me va a introducir aquí un dígito el 3 listo, ahí, si guardé esto estoy en apellido ah, estoy en apellido, si aquí uy, tengo algo raro porque este código no se debe ver ¿qué hice? ah, puse dos pater, pater ah, pues claro aquí va un nombre aquí va un apellido aquí va un numerito ah, que sí, aceptó lo aceptó porque avanzó se desplazó hacia abajo ¿y qué número me va a aceptar ahí? única y exclusivamente el 3 ahí sigo teniendo algunos errorcitos estas etiquetas estas etiquetas no se deberían ver listo listo un solo dígito el 3 y no más que uno listo ya habíamos intentado algo la semana pasada la semana pasada ayer en el que hacíamos algo similar si yo quiero que acepte una letra en particular la pongo literalmente que me acepte un espacio en blanco habíamos hecho esto pero ese sitio estaba reservado únicamente para ese carácter o una letra o un espacio un guión ¿cierto? listo entonces ahí me está diciendo primera letra solo el número 3 aquí lo que me está fallando es que no he cerrado la comilla solo acepta el número 3 a continuación ¿qué sigue? abrimos ahí sí abrimos corchetes de 0 a 9 ¿y qué más? o sea si yo termine de construir ese patrón yo estaba aquí yo voy a decir el patrón es igual a inicio la expresión regular el primer dígito debe ser un 3 he dicho todo el número celular no debe superar los 10 dígitos porque es que normalmente un celular es algo así 3, 11, 2, 22 3, 3, 4, 4 en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en total son 10 y ya puse 1 o sea que el resto ¿qué puede ser? cualquier cosa que vaya de 0 a 9 entonces viene así exactamente de 0 a 9 y la cantidad ¿puede ser más de 9? no, puede ser menos de 9 tampoco entonces cuando la cantidad está fija solamente pongo llaves y el numerito ese numerito le va a decir al patrón no me puede meter menos de 9 caracteres que sean los que están en este rango listo y ese es el patrón claro está ahí ¿sí o no? porque este representa uno de los caracteres ¿cuál? el primero y el primero tiene que ser un 3 vamos a hacer otra prueba por acá ¿para que el 3 haga qué? sí sí se puede sí se puede ¿es posible que el 3 se deje fijo? claro ¿cómo podemos lograr que el 3 quede fijo ahí? dándole el valor igual a 3 puede ser cuando actualizo esto sí sale 3 fijo y el usuario puede venir y dar clic acá y poner el resto de numeritos puede ser pero exacto a veces la gente es muy despistada él actualiza la página ve el 3 y ellos dicen no, no, no mi celular es aunque empezaron también con 3 ¿cierto? entonces lo he dicho no puede que sí nos sirva dejar el 3 ahí predeterminado pero empecemos en todos los escenarios posibles aunque el usuario vea el 3 ahí no todos son tan vivos para decir bueno empiezo desde ahí listo entonces por eso lo puse acá al inicio y es que si yo pongo en mi expresión regular algo de este estilo ¿eso qué significa? que él solamente va a aceptar la H la D y la E no va a aceptar otra cosa diferente a eso doy Enter bueno tengo que completar este no lo acepta no lo acepta le falta le falta ah, ahí ahí sí dejo avanzar pero porque ahí sí coincide con el patrón lo que pasa es que hasta ahí lo que he hecho es hacer un patrón fijo tiene que ser siempre ese pero como yo quiero que los datos se muevan en un rango ahí es donde entran los corchetes listo arranca en 3 fijo tiene que ser un 3 me tiene que escribir un 3 los siguientes datos están en un rango de 0 a 9 y la longitud mínima máxima fija más bien la longitud total tiene que ser 9 no más de 9 no menos de 9 listo entonces si recargo esto entra el nombre entra el apellido y entra el número 301 2 12 99 88 avanza le agrego un numerito más no, no avanza le quito un número no, no avanza porque tiene que ser exactamente en total 10 ¿cuáles son los 10? el primero es un 3 otros 9 que pueden ser dígitos de 0 a 9 pero si el usuario se despiste y me pone una letra ahí como avanza pero que ya estamos cambiando el mensaje de la red de la red de la red sí hay que cambiar ese mensaje solo se aceptan letras no, ya no son letras aquí solo se aceptan número de celular de la red exactamente listo eso lo acabo ejercicio completado tenemos el valorcito que era una prueba sí puedo hacer que quede con un valor inicial pero dejémoselo en blanco ¿qué dice aquí? que desapareció este placeholder y por aquí tengo un pequeño ah, es que aquí me faltan las comillas ahí es donde se faltan las comillas ahí sí me he extrañado porque aquí no se ve nada en apellido ahora sí ahora sí nombre de contacto introduzca su nombre algo que tenga mínimo dos letras apellido la misma historia número de celular listo avanza email no va a avanzar no va a permitir enviar hasta que cumpla con la característica de que tenga un signo arroba y algún texto acá listo funciona ese campo es obligatorio debo darle un dato me faltó que la consulta también fuera obligatoria aunque aquí está requerida interesante no dio la consulta text area placeholder require enviar ahora sí es obligatorio complete este campo ahorita lo dejo completar porque le di un espacio en blanco bien y este no es obligatorio porque no le puse el require listo claro el ejercicio muy bien entonces continuemos ¿cómo que? ¿qué? ¿qué? con enter con enter con enter el formulario por defecto lo hace si yo escribo un datico con enter él salta solito listo lo hace solito esa es la ventaja del formulario en html listo bueno si automáticamente lo hace entonces ahora lo que sigue muchachos es CSS al fin famosísimo CSS que es literalmente Cascade Style Sheet Sheet es hoja hoja de estilos en cascada un conjunto de reglas o configuraciones que le van a decir a mi página reciba este aspecto gráfico compórtese de esta forma listo permiten controlar la apariencia de una página web apariencia aunque también pueden manejar un poco el comportamiento de una página que cuando yo ubique el puntero del mouse sobre alguna opción cambie el color por ejemplo se puede ese CSS va a describir como los elementos dispuestos en la página son presentados al usuario listo y en esta página la recomendada de toda la vida W3School van a encontrar toda una serie de ejemplos y descripciones está en inglés pero ahí encuentran de todo listo el CSS tiene tres formas de ubicarse en mi documento se puede ubicar en línea de forma interna o de forma externa listo vamos a ver cómo se hace eso vamos a ir a esta página de W3School y ellos nos van a decir cuál es el conjunto de atributos que yo tengo disponible la lista es larga aquí pueden estar ordenados alfabéticamente por allí tiene otras referencias esta no es el soporte por navegador creo que es la página anterior la que esta esta si es más adecuada entonces miren lo que permite CSS este es un texto normalito pero CSS le ha dicho a ese texto a esos párrafos tengan un tamaño tengan un marco tengan un color tengan un color de fondo una tipografía un color o un resaltado incluso un espacio una separación me preguntaban cómo hago para que eso no quede tan pequeño CSS es el que manipula todo eso listo y aquí están precisamente esas formas en las que se puede adicionar a los elementos HTML las reglas CSS de forma en una línea de forma interna o de forma externa listo ahí está esta definición y cómo encuentro cuáles son todas las posibilidades que tengo aquí están esas propiedades bien sea por tipo de propiedad o aquí hay muchas que son claritas por ejemplo esto de border color eso es obvio a qué hace si o no y hay algunas que están ordenadas por tipo de función unas están orientadas únicamente a manipular texto alineación de texto decoración de texto identación de texto sombra de texto etcétera etcétera algunas se pueden leer directamente otras si toca ir aquí a la referencia leerla la descripción y ver los ejemplos ejemplos cuando vean el botoncito try it yourself les pone el ejemplo y va a hacer cosas de este estilo existirá un atributo y un valor un atributo y un valor un atributo y un valor y eso afectará a alguna etiqueta particular a grandes rasgos listo y aquí tengo el ejemplo entonces si yo empiezo a cambiar esto y le doy a ejecutar o sea run ahí ven los cambios y yo puedo cambiar lo que necesite por acá estos son colores en código hexadecimal ahí se ve el cambio ¿cierto? esto que es el tamaño del borde listo entonces esta página le sirve para experimentar le sirve para tomar ejemplos más ejemplos miren esto este tiene un comportamiento adicional y es si el puntero del mouse se para sobre algún elemento muestra el resto del párrafo listo eso es a grandes rasgos entonces primera forma en la que puedo trabajar con CSS en línea si es en línea significa que esas reglas CSS se van a poner en la etiqueta habíamos visto que el H1 traía un tamaño predeterminado la negrita eso estaba preestablecido pero si yo quiero cambiar eso entonces a la etiqueta eso funciona en cualquier etiqueta no es solo para el H1 funciona para el párrafo funciona para una tabla funciona para todo entonces por ejemplo en un H1 yo voy a hacer lo siguiente voy a decir style ese atributo le va a decir a una etiqueta asuma las siguientes reglas debe ser acompañado el signo igual y entre comillas las reglas CSS que siempre van a ser un atributo dos puntos su valor al finalizar esa indicación punto y coma otro atributo dos puntos valor listo ese ejemplo debe estar por acá planteado es este miren que hasta ahora nuestros H1 eran simplemente negros como ese formulario que había elaborado acá este este es un H1 este también es un H1 pero fue por medio de CSS que logré cambiar el color incluso el resaltado en la parte posterior listo el código de esa página es el siguiente al H1 le estoy diciendo asuma el siguiente estilo este es obvio póngale un color de texto a mi H1 ese casi no se notó póngame el otro color ahí sí grisecito grise oscuro sí o no entonces ¿cómo hago para saber qué le puedo poner? entonces me toca empezar a leer a qué atributos tengo disponibles de CSS aquí acá para el texto o con lo que tenga que ver con los colores con los bordes etcétera etcétera color 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 ¿cómo se usa el color? mirenlo acá el color se puede vean puede aplicar para el body puede aplicar para el H1 puede aplicar para un párrafo color dos puntos color en inglés color dos puntos código hexadecimal color dos puntos un modelo RGB ahí voy a decir qué tanto rojo quiero qué tanto azul verde quiero y qué tanto azul quiero blue qué tanto azul quiero y esta vez en este es hexadecimal de 0 a F aquí es de 0 a 255 es en un código diferente vean las diferencias el encabezado tiene el verde es este lo puedo cambiar pongámosle aquí otro FF ¿qué cambio hay? y si le pongo el FF al final rojo y si lo pongo 00FF el código hexadecimal también representa el RGB lo mismo dice qué tanto rojo quiero qué tanto rojo quiero o qué tanto RGB green qué tanto verde quiero o qué tanto azul quiero acá en el atributo style en el ejemplo que estamos viendo ya de W3School lo están haciendo en sí en la etiqueta style pero si lo quiero hacer para una sola etiqueta la pongo la acompaño de esa etiqueta ya vamos a ver cuáles son las diferencias listo y ese código hexadecimal fue un consenso al que se llegó y indicaron los colores los vamos a trabajar en seis dígitos listo seis dígitos para poder dar todo el rango de tonalidades oscuro clarito empecemos en 00 vamos hasta 99 si necesitan más después pasen al AA A0 A9 B0 B1 B2 B3 hasta que lleguen al FF ese es el máximo listo y combine los colores como quieren no sé ahí estoy inventando un color raro veamos que hice y ese fue el color de fondo background color eso es una combinación de mucho rojo un intermedio de verde y también un poco de azul listo igual por allá en algunas páginas hay diferentes herramientas para seleccionar dos colores un color picker quiere un azul que tan que tan azul lo quiere ya que ahí están los códigos super oscuro pues eso ya es negro pero quiere un azul medianamente intenso ahí está el código y ese código se puede dar de esta forma se puede dar de esta forma o se puede dar de esta forma cualquiera de las dos alternativas son válidas usualmente se usa este es más común listo es el modelo que se estableció vale si una sola etiqueta va a recibir eso se la pongo si pongo otro H1 pero no le pongo estae entonces ese va a quedar con el H1 por defecto no recibe lo anterior listo pero si necesito que todas las etiquetas reciban las mismas reglas ahí si es donde entra el style y eso permite inicializar propiedades realizar agrupaciones y definición de reglas de varias reglas ¿cómo se usa? esta etiqueta style estoy usando el móvil esta etiqueta style tiene que estar ubicada en la cabecera no hay otro sitio para ese style ¿listo? luego de que abro style voy a decir ¿a cuál etiqueta quiero afectar? yo quiero afectar a la etiqueta H1 a todas 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 luego abro llave y dentro de esas llaves voy a decir cuáles son las reglas que yo voy a establecer voy a decir que el color es tal listo punto y coma luego que el color de fondo es tal dos puntos tal 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 legalmente hablando y debería haber un punto y coma finalizando y esta vez adentrico y esta vez si tengo varios H1 en el documento todos 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 van a recibir esto de acá la metodología anterior es para que uno solo reciba un conjunto de reglas pero si quiero que todos tengan la misma regla ahí es donde entra el style listo o sea ¿qué me posibilita esta metodología anterior? un titular puede tener un estilo otro titular puede tener otro estilo diferente es esto este título tiene un color este otro título tiene otro color muy diferente eso es porque está más que el body dentro del H1 ¿si guarda esto? modifiqué fue el S3 yo que cambié aquí que no noto la diferencia aquí este H1 me está sobrando ahora si un H1 tiene unas reglas el otro H1 tiene otras reglas diferentes son individuales eso es lo que logra la metodología en línea de CSS pero si miro este otro todos los H1 tienen las mismas características entonces no me va a tocar poner esto mismo para el otro copia y pegue no, no copia y pegue defina una sola regla y establezcala para todas las etiquetas H1 miremos el código es esto ahí queda mejor ahí queda mejor ahí si entonces le estoy diciendo a mi página web por medio de la etiqueta style voy a establecer una hoja de estilos ¿cuál? vea todo aquello que tenga H1 va a recibir este comportamiento de acá va a tener un color tal y un color de fondo tal otro listo entonces ya no necesito decirle aquí style no el style o va al interior o va en el interior que son dos cosas diferentes en la línea en línea es sobre la etiqueta al interior de la página es style dentro del head listo exactamente y si ya es individual y si es individual dentro del void sí se puede decir dentro del void está bien listo correcto dudas ninguna fácil y la otra forma de definir mis reglas CSS de forma externa que también es típico es muy muy común que el CSS vaya en un archivo aparte eso es externo para ese caso vamos a necesitar usar la etiqueta link ¿dónde? también dentro de la cabecera esta es la cabeza miren esto link voy a decir que esto es una hoja de estilos y la la referencia de esa hoja de estilos es esta y el tipo particularmente es este listo eso lo vamos a encontrar en la gran mayoría de páginas yo abro una página cualquiera hago la prueba esta miren el código fuente de esa página miren aquí el link ¿qué significa? que un archivo externo con extensión CSS tiene todas las reglas que va a asumir la página son varias pero vean es lo mismo ahí están diciendo el HTML va a tener un tamaño de la caja de tal forma se va a comportar de esto antes y después el H1 tiene un tamaño de fuente de tanto el H2 tendrá estas características el body por ejemplo tiene un tipo de letra y así para todas las etiquetas la verdad es que este es bastante completo están diciendo cuál es el comportamiento en tales estilos en tales características para tales elementos listo esto lo van a analizar más adelante pero miren ahí está todo el comportamiento color el código de hexadecimal gran parte de esto está en colores color del borde tal listo a veces lo dan por código a veces aparece el nombre del text del color ¿cierto? cualquier página usualmente hoy en día ya todo tiene eso las reglas CSS se establecen en un archivo externo ahí están diciendo ¿cierto? aquí está el que estaba buscando link href Ahí estamos diciendo Todas las reglas CSS de este documento Están en este archivo Y es algo muy similar Voy a decir, incluso vamos a ver Que se pueden agrupar elementos, claro Todo esto va a tener este comportamiento El H2 Ahí se ve fácil, tiene un color de fondo tal Una fuente tal Etcétera, 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 etcétera Listo, lo que pasa es que esto es bastante extenso Porque hay que planificar el comportamiento De toda la página Listo, muy bien Entonces yo puedo decir Cómo se va a comportar un H1 O cómo se va a comportar un párrafo Lo mismo Se puede escribir en una sola línea De hecho como lo vimos allá en las páginas Que eso es una chorrera así, extenso O se puede estructurar Se puede empezar a estructurar Como si fuera un bloque Tal cual, aquí yo voy a decir, bueno, el color Va a ser Blue Fácil Y si yo pongo aquí algo Que sea un párrafo ¿Cómo va a quedar ese párrafo? Azul Lo vemos Inmediatamente queda azul Listo Muy bien, eso es de forma interna Y de forma externa Verifiquemos este otro archivo Bien, ahí empecé a cambiar un montón de cosas He cambiado El tamaño El color Le agregué subrayado Este le modifiqué La alineación Al fin sé cómo alinear esto La alineación puede ser a la izquierda El centro A la derecha Aquí estoy ubicando Algunas características especiales La negrita Color del texto Color del subrayado Miremos el código Como agrupo Con comas ¿Y qué significará la coma para CSS? Todas estas etiquetas van a tener la siguiente regla El H1 tendrá un color de... No, color no Un tipo de letra verdana El H2 Tipo de letra verdana El H3 Tipo de letra verdana El H4 O sea, todos son comunes Listo Todos los títulos van a tener ese tipo de letra ¿Los qué? Ahí los agrupé Pero me toca decirle uno por uno H1, H2, H3 Esa es otra magia negra Hámonos básicos por ahora ¿Listo? Sí, sí se puede Aunque yo diga todos tienen esta misma característica También puedo decir Individualmente el H1 tendrá esto otro Color tal Alineación izquierda Decoración del texto Subrayado Espacio de letras Y aquí empieza una unidad fundamental PX PIXELES ¿Listo? Espacio de palabras 30 Transformación del texto Esto es capitalized Y eso significa letra capital La letra capital no es más que Inicial mayúscula En cada palabra Porque yo no puse Título de nivel Con la inicial en mayúscula No No está en inicial mayúscula ¿Qué es lo que hace Que esto tenga la inicial en mayúscula? El capitalized ¿Listo? Para el H2 Además del tipo de letra verdana Tiene su color Tiene su respectiva alineación Y también tiene su decoración determinada El H3 Lo mismo Le cambio la alineación Sigue teniendo subrayado Todos tienen subrayado Pero vean en que el color cambia El tamaño cambia El espacio Entre caracteres Y entre palabras Ahí se nota la diferencia ¿Si o no? Para un párrafo Identación de texto Miren como arrancó este párrafito Este párrafo es la identación Este espacio, perdón Ese espacio para ese párrafo Es el identado 20 Aumentémoslo 40 Lo que llamamos la sangría ¿Listo? Y el H1 Espacio Estrón ¿Qué significa? Poner dos etiquetas Separadas por espacio Si pongo dos etiquetas Separadas por comas Las dos comparten Las mismas reglas Pero si pongo dos etiquetas Separadas por comas Eso va a significar Que esta regla Se aplica única y exclusivamente Cuando Exista Una etiqueta incluida en otra Esto Este color ¿Cuándo se va a ver ese color? Cuando la etiqueta Estrón Esté anidada En la etiqueta H1 Es este caso de acá ¿Listo? Entonces vea Tengo un H1 sencillito Retomando título Nivel 1 Es este Y acá Y acá Puse el H1 con un strón Normalmente el strón Es negrita Pero no quedó en negrita ¿Cómo quedó? Con verde ¿Por qué quedó con verde? Por esto Listo Y eso se puede empezar A combinar De múltiples formas Listo Ahora veamos La forma de hacerlo Externa Ah bueno Esto es otro ejemplo La misma historia Yo puedo decir Incluso para todo el documento ¿Qué va a pasar? Esto está mal cerrado Esto debe estar Acá Ahí sí ¿Cómo se va a comportar Todo el cuerpo? Va a tener un color Y va a tener un tipo de letra ¿Cómo se va a comportar El énfasis? Esta es la cursiva Además de cursiva Vaya póngame un color ¿Cómo se va a comportar Todo el párrafo? Esto está en azul Esto está en verde Y esto está en grisecito Veamos por qué El documento Tiene estas configuraciones Todo el cuerpo Va a estar azul Eso es el 00FF Eso es el azul De ahí viene el azul Pero no todo queda en azul Vamos a ver por qué Todo el cuerpo en azul Si no le doy Otra regla No va a cambiar ¿El H1 tiene alguna regla determinada? No, no la tiene Pero yo no dije Ninguna parte H1 en azul Pero dentro de quién Está el H1 Está dentro del body Eso es lo que llamamos Herencia para CSS Si una etiqueta Pertenece a otra Como es el caso del H1 El H1 pertenece al body Está dentro del body Y si al H1 No le pongo ninguna regla Ese H1 Va a asumir Las reglas del body Listo Eso es lo que llamamos Herencia Para el CSS Listo Después El OLA O sea, habíamos dicho Que todo el cuerpo Iba a estar de color azul Pero ese OLA No quedó azul Quedó fue verde ¿Por qué? Porque el EM Es la cursiva El EM Si tiene una regla Entonces Si no la tiene Asume La que tiene previamente Pero si la tiene La respeta Entonces ahí está Ese verdecito Esa tonalidad de verde Listo Y todo este párrafo Debe ser de color Ya que lo redefinió La marca P Y no lo hereda De la marca Body P Si yo hubiera comentado Esto Si lo quito de acá Ahí si queda azul Como no lo definí Si lo hereda Lo hereda El cuerpo Pero si lo defino Me lo respeta Listo Entonces CSS Puede heredar CSS Puede agrupar De diferentes formas Esas reglas Listo Muy bien Y en este ejemplo Tengo otro conjunto De características Para mi documento Un título centrado Con subrayado De color azul Un parrafito Con algunas características El código Aquí no aparece CSS Por ninguna parte No está La etiqueta Style Dentro del head Ni está tampoco Dentro de cada etiqueta ¿Dónde está? Está en un archivo aparte Está en el link Exactamente Listo Entonces ¿Eso qué significa? Que en la misma carpeta Que está este archivo Tiene que existir Alguien que se llame así O con una ruta Adecuada O sea Que cree una carpeta Que se llama CSS Y ahí está todo Listo Esa carpeta Tiene que existir Listo Entonces si miramos Precisamente Dentro de todos los archivos Que había enviado De ejemplo Ahí está Estilos .css ¿Qué hay ahí? Todas las reglas O sea Es lo mismo Que yo estaba haciendo acá Sí es lo mismo Solo que no va En el style No va dentro del head Va aparte Solito En un archivo nuevo Un archivo nuevo Que debe tener Extensión .css Y ahí sí Agrupe todo lo que quiera ¿Cómo quiere que se comporte el cuerpo? De hecho ¿Cómo está esta página? Ah, el color de fondo ¡Válo ahí! ¿Van que no es blanco? Es un verdecito raro Esto lo estableció El cuerpo tiene Un color de fondo Tal El h1 Tiene otro colorcito Medianamente azul Tiene un tipo de letra Tal Tiene un tamaño Este La alineación es esta Otra Y la decoración es tal El párrafo Aunque parece negro No es del todo negro Tiene un Balance ahí raro Tiene un tipo de letra Y tiene una alineación Justificado ¿Se puede justificar un párrafo En una página? Sí, claro ¿Cómo? Text align Justify Listo De ahí tenemos las tres formas De establecer el comportamiento Y el aspecto gráfico De mi página Si quiero que una etiqueta Tenga alguna característica especial Le pongo el style Ahí directamente Signo igual Y entre comillas Las reglas Color Dos puntos A ver si esto funciona Le da prioridad A la que esté En la línea ¿Sí o no? A pesar de que está definido acá El h1 está definido acá Pero si yo vuelvo y lo defino acá Pues respeta el último O Pongo Pongo Dentro del Head La etiqueta Style Y ahí voy a decir ¿Cuáles son las reglas? Entonces para el h1 Voy a establecer Que las reglas Son las siguientes De color sea verde Y termino con punto y coma En el caso Respeta más Ah es que está antes Igual va a respetar este De todas formas ¿Listo? Entonces puede ser en línea Interna O externamente Claro está ahí Fácil Pan comido Ahorita hacemos esta breve actividad ¿Listo? Pero miremos más ejemplos Antes de entrar a esa actividad Esos ejemplos Son los que envió Ya el correo